... ¿Qué suele ser habitual encontrar en un parque industrial? Pues eso, industrias, centro de negocios, fábricas... Pero en Elche, van más allá. Elche Parque Industrial se ha convertido en un reclamo comercial y turístico... ...con su recién inaugurada Ruta Aulet. Aquí podrás encontrar más de 30 tiendas de ropa, calzado, mobiliario y alimentación... ...y todas tienen algo en común, ofertas y gangas para hacer la crisis más llevadera. Hace ya muchos años que hay empresas, sobre todo las de calzado, que fueron las pioneras... ...que abrieron un pequeño almacén, una pequeña tienda Aulet... ...para deshacerse de esos productos que les quedan en stock y no tenerlos almacenados. Hemos editado un tríptico donde vienen todas las tiendas con su dirección... ...y qué tipo de productos venden, pues hemos creado la web RutaAulet.es... ...para que todo el mundo, antes de venir, busque la información que más se ajuste a lo que necesita... ...y aglutinar en esa página web, no sólo todas las tiendas y Aulets que hay en el parque... ...sino también informar de los servicios que la gente cuando viene puede encontrar... ...pues ya sean restaurantes, gimnasio, un hotel, una farmacia... ...la verdad es que es muy diversificado los servicios que se pueden encontrar aquí. Son más en las grandes ciudades, en las zonas industriales de las grandes ciudades... ...tipo Madrid, Barcelona... ...que sí que se habían creado con anterioridad estos núcleos. Entonces, un poquito sobre todo a raíz de la demanda, más que intentar imitar otras zonas... ...es la propia demanda tanto de las empresas que han abierto aquí... ...como de la gente que viene buscando esas empresas. Principalmente calzado, pero aparte pues hay tiendas de ropa, mobiliario... ...tanto para el hogar como mobiliario de oficina, quieres montarte tu despachito... ...y pues lo tienes a mejores precios... ...hay una empresa también que se dedica a temas de spa, hidromasajes... ...pues también hay colchones, productos de regalo también, alimentación... ...algunas empresas de alimentación pues venden quesos, vinos, productos que tienen... ...la verdad que poco a poco se va diversificando y puedes encontrar ya casi de todo. Poder aglutinar la parte industrial con los outlets y las tiendas... ...con la parte turística, la playa, el palmeral... ...yo creo que va a ser algo que se puede potenciar mucho... ...y la gente no solo viene a ver cosas, a dar una vuelta... ...sino si pueden aprovechar y comprar a mejores precios productos de calidad... ...yo creo que eso siempre se le puede sacar un buen rendimiento. Hay empresas que van a abrir pues dentro de unos meses... ...Zara va a abrir su primer outlet a nivel mundial y lo va a hacer aquí en el parque... ...pues yo creo que la gente que... ...sobre todo la gente que le gusta comprar... ...es una manera distinta de hacerlo... ...puedes venir y pasar el día porque hay restaurantes... ...lo bueno del parque industrial también es que hay mucha zona verde... ...no es un polígono al uso, que solo puedes encontrar fábricas... ...sino que es una zona agradable para pasar el día... ...puedes encontrar muchas cosas, está muy cerca también de la playa... ...que en un momento dado pues te puedes aprovechar el día y acercar... ...y yo creo que se puede sorprender de la calidad del producto que va a encontrar... ...y los precios y eso pues en estos momentos yo creo que es el mayor reclamo... ...que se puede hacer a la gente.